Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Vargas, soy el gerente general de la compañía ALCE y hoy quiero contarles sobre el proyecto que venimos trabajando. Ya hemos visto cómo en los últimos meses se ha desarrollado esta pandemia y hemos visto cómo de alguna manera todo el mundo está buscando una vacuna. Los expertos dicen que no vamos a encontrar una vacuna de una manera rápida y lo que está haciendo la humanidad es buscando en la librería de vacunas a ver cuál nos sirve y en el mejor de los casos estaría para el próximo año. Lo particular de esto es que también hemos visto cómo los países del primer mundo no han podido ni autoabastecerse ellos mismos y lo mismo va a pasar con la vacuna. Cuando se desarrolle, los primeros que la van a utilizar son ellos mismos y países como Colombia que se encuentran en Latinoamérica tendrán que esperar. Necesitamos de una solución eficaz, rápida, que sea pensada por fuera de la caja y en eso es lo que estamos trabajando. Hemos evaluado alrededor de 47 moléculas con una prioridad que sean bioseguras, biodisponibles y escalables y eso lo hacemos a través de los softwares de más alta avanzada tecnología de interacción molecular. Llegamos a tres moléculas que hemos evaluado en tejido vivo después de pasar por el software molecular y hoy tenemos ya un producto, un alimento medicinal que tiene como objetivo disminuir entre un 25 y 35 por ciento los cuadros patológicos generados por el SARS-CoV-2 y también disminuir la propagación del virus. De tal manera que esta propuesta donde ya tenemos el producto listo, nos encontramos en un TR7, estamos a la espera de poder tener el registro INVIMA, se convierte como una alternativa. Número uno, para las poblaciones vulnerables como los adultos mayores. Número dos, nuestros médicos, más de 40 mil médicos en Colombia que se encuentran en la línea de batalla combatiendo esta enfermedad. Y número tres, pues el resto de las personas. Requerimos de alternativas innovadoras, alternativas que estén al alcance de las personas y poder sacar un producto que no tenga el nivel de fármaco, sino de alimento médico, puede ser una verdadera solución rápida que podemos implementar en el mercado. Lo que estamos buscando hoy son aliados estratégicos que nos ayuden a potenciar la idea que tenemos, esta solución que ya la tenemos materializada, los canales de distribución y bueno, de alguna manera acelerar las normatividades con el INVIMA para poderlo tener listo. Y hoy, por eso nos presentamos en esta convocatoria para contarles de lo que estamos haciendo. Hay un grupo de epidemiólogos, virólogos, médicos internos, gastroenterólogos, que está trabajando en conjunto con ALSEC y su grupo de investigación en este proyecto. Los invitamos a ser parte de él y que juntos podamos encontrar alternativas viables para Latinoamérica que enfrenten esta enfermedad y otras que pueden llegar. Gracias.